Que siga tocando la tambora La canción que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llegó en el teletorazo Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa mi vida loca también Que sin aloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda de más atrás Ya!